Hola amigos de En Contacto, el gusto de saludarlos por el aire de la gran radio Miami Internacional. Como siempre compartimos un abanico de actualidad con todas las noticias y las primicias. En el comienzo el espectáculo de las Américas nos convoca. La película El Abrazo de la Serpiente de Colombia ganó el Festival Número 19 de Cine de Lima, Perú. La original banda El Limón de Vela Estrella en el paseo de la fama de Las Vegas. La saga de Star Wars tendrá parques temáticos en Disney. Las atracciones consagradas al universo creado por George Lucas estarán construidas como extensiones de Disneyland, California y Disney y Hollywood Studios en Florida. Aún no se conoce fecha de apertura. El actor Johnny Depp es nombrado leyenda de Disney. Aunque quizá lo sea en su espíritu, Johnny Depp se ha convertido formalmente en una leyenda de Disney. Jennifer Garner acompaña a Ben Affleck en su cumpleaños. De esto hablan las revistas de espectáculos. La ópera Rigoletto figura en el repertorio de todas las compañías líricas de prestigio por la intensidad de la trama y su difícil partitura. El montaje de Miami Lyric Opera bajo la dirección de Rafael Ecardone, fundador y director artístico de la compañía, se presentó en el South Miami Day Cultural Arts Center. Ahora vuelta de página. Esta es la actualidad política y social de las Américas. Opinión, investigación, análisis de los temas que otros no te cuentan aquí y ahora en contacto por la gran radio Miami Internacional. El jefe de Minutage insta a los haitianos a votar pese a la violencia. Al Qaeda en Siria libera a siete rebeldes entrenados por Estados Unidos. El expresidente de Sirilanka intenta regresar al poder en las elecciones. Registro de refugiados en el ferry llegado a la isla griega de Kos. La mayoría de los venezolanos dice ser independiente, 34% chavista y 19% opositor. Esto según la encuesta. Miseria y hacinamiento, cientos de médicos cubanos olvidados en Bogotá, Colombia. Tiroteo en El Salvador deja cinco pandilleros muertos. Otro ataque contra un soldado israelí abatieron a un terrorista. Un banco árabe, cómplice de Hamas, compensará a las víctimas norteamericanas de los atentados en Israel. Llamativa Bolivia y Estados Unidos en una llamativa reunión bilateral. Representantes de las Fuerzas Armadas de China han solicitado ayuda a militares brasileños. La China, comunista en intercambio con Brasil para llevar a cabo entrenamientos de combate en la jungla. Ya tienen una base de espionaje satelital en Neuquén, Argentina. Ahora, mayor alianza con Brasil. En Colombia, el presidente Santos admite verse con el jefe de la guerrilla FARC. Ex jefe militar pide a Congreso peruano aprobar derribo de naves del narcotráfico. La ONU dice que no tolerará abusos de cascos azules en centro de África. En Argentina, el diputado Alberto Acep del Frente Renovador presenta proyectos de ley para derogar el decreto de designación de la hija del ministro de Defensa, Rossi, en el Banco Nación con solo 26 años y amiguismo político o acomodo, como se dice vulgarmente. Miles de personas protestan contra Dilma Rousseff en Brasil. Las manifestaciones tienen lugar en un centenar de ciudades y reclaman que la mandataria brasileña presente su renuncia tras las denuncias graves de corrupción en Brasil. La oposición dijo que es un despertar de los brasileños. Declaraciones del periodista Rolando Barbano en Argentina. La policía actuó tan mal en el caso Nisman que parece una conspiración. Lo dijo a siete meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman. El avión desaparecido en Indonesia se estrelló contra una montaña. Localizaron los restos del avión desaparecido con 54 personas a bordo en Indonesia. Mientras los políticos chorros argentinos siguen robando sin control y el pueblo mayormente duerme. Nuevo ajuste llega a la Fuerza Aérea Argentina. Jornadas de cinco horas y sin comida. Antes no volaban, ahora ni trabajan. Linda patria argentina vendida y desprotegida con fronteras colador tomadas por el narco. En complicidad con el nefasto gobierno kirchnerista en Argentina. En Santa Fe las inundaciones generaron pérdidas en más de 100.000 hectáreas. El campo se moviliza en Argentina. En Buenos Aires, Pilar, mataron a un policía retirado en un nuevo asalto. Otro ex efectivo resultó herido en el mismo hecho, mientras que los delincuentes lograron escapar. En Argentina, la Iglesia Católica le pide a los candidatos un acuerdo entre los partidos. Por su parte, Monseñor Lozano reclamó igualdad de derechos para todos los niños desde el vientre materno. Advierte también Monseñor Lozano en Argentina que las organizaciones criminales crecen al amparo de la corrupción en el país. Estados Unidos retirará su sistema de misiles patrios de Turquía. Alemania también desmontará baterías asentadas en territorio turco. Exilio cubano en Miami califica de bofetada la libertad laizada de la bandera. Apoyados también por pancartas, protestantes expresaron su descontento con la política de entreguismo y concesiones unilaterales de la administración Obama hacia el régimen sanguinario de los hermanos Castro. Tal como señalaban las pancartas en Miami del exilio cubano, que califica de bofetada la libertad y sado de bandera en embajada. Gracias por acompañarnos con los temas. En la actualidad al instante, en contacto por la Gran Radio Miami Internacional.